Esta clase. Entonces, comienzo a hacer el primer compás. ¿Cuál es el primer compás? Este. Primer compás. Este es el primer compás. Lo voy a hacer acá en el pentagrama. Entonces me dice el profesor, haga mi. Bueno, entonces, ¿cuál es la línea mi? La primera línea. ¿Cierto? Deja con la primera línea. Ahí. Primera línea, mi. Pregunta hasta ahí. ¿Hasta el momento hay preguntas? ¿Todo claro? A ver. Dime, Laure. Dime. Mister, yo estoy entendiendo que lo que está arriba, o sea, el primer compás. ¿Qué compás? ¿Cierto? ¿Compás? Sí. ¿El primer compás qué? Que si el primer compás baja ahí abajo. Sí. Yo les voy a dar el ejercicio que está arriba. Ustedes lo van a desarrollar en su pentagrama, ¿sí? Yo estoy haciendo el desarrollo que ustedes deben hacer. ¿Sí me entiendes? Yo les voy a hacer, yo les voy a dar el ejercicio de esa manera, pero ustedes lo tienen que interpretar en el pentagrama. Angie, una pregunta. ¿Tenías preguntas? ¿Tenías preguntas? Dime. Angie. ¿Tienes preguntas, Angie? Nada. ¿Por qué el sol está blanco y no está relleno de negro? ¿Por qué el sol? ¿Cuál sol? ¿Cuál sol? ¿Cuál sol? Después de mí, silencio, mi sol, y después sol, pero está blanco. Ah, porque es una blanca, es la figura de la blanca. ¿Sí? ¿Otra pregunta? ¿Sigo? Dale, pues. Entonces el profesor me dice que sol. Sol, aquí. Ah, bueno, sol. Anda, estoy dando con verde. Para que se vea mejor. Sol, listo. Después el profesor me dice, mi. Mi. El profesor, después el profesor me dice que haga sí. Sí. Recuerden que sí, a partir de la tercera línea, las notas deben ir hacia abajo, no hacia arriba. Entonces, coloco sí y le coloco el palito hacia abajo. Si me lo colocan hacia arriba, está mal hecho. ¿Por qué? Porque es una regla de la música. Cierro el compás. ¿Por qué cierro el compás? Porque ya se acabó, hasta ahí llegó el primer compás. Segundo compás. Es este. Entonces, tengo que pasar esto acá. ¿Cómo lo paso? Mi. Ah, bueno, mi ya sé que es la primera línea. Mi. Primera línea. Silencio de mi. Perdón, silencio de la negra. Bueno, no tengo que... Lo puedo hacer de cualquier lado. Lo hago aquí. ¿Sí? Mi, otra vez. Mi. Mi. Trato de siempre dejar un espacio como de un dedito, ¿no? Un dedo. De cada... Por cada figura. Mi. Ah, perdón. Sol. Sol. Esto. ¿Por qué sol lo puso así, no lo puso boca abajo? Porque es a partir de sí, no a partir de sol. Mira, a partir de sí es que es hacia abajo. El sol todavía es hacia arriba. Vamos con el siguiente compás. En el siguiente compás, dice que es sol blanca. Bueno, entonces, sol blanca. En la línea de sol. Después, la línea de mi. Y después, la línea de sí. Ojo con este sí que va hacia abajo. Ah, una negra. Una negra. ¿Listo? Entonces, como me quedó bien el ejercicio, el profesor me va a cortar un 10. Perfecto. Me quedó bien. Dígame, Jesús. Dime, Jesús. No se ve casi. No se ve casi. Y solo tengo como que un segundo para escribir las notas. Porque usted enseguida se pone ahí y no veo casi. ¿Y ahora sí? Ahora sí. Bueno, escriba. Este es el ejemplo. Esa es la respuesta. ¿Esa es la respuesta? Esa es la respuesta de esta. Escriba rápido la respuesta. Y también tenemos que escribir la pregunta. Obvio. Porque después queda la sude. ¿Listo? La verdad es que se te va a borrar. Gracias. 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 Mi Instagram se lo va a mandar al WhatsApp de mi padre que era al cuarto. Bueno, escriban, escriban. Es porque yo no tengo todavía el cuaderno para entrar armado. Pero yo les dije a ustedes que hicieran, o sea, yo les dije a ustedes que o imprimieran o los hicieran a mano, pero no es excusa. Déjame ver si puedo tratar de darle un capture a esto. Ya le di un capture, aunque yo creo que no se va a ver porque se va a ver al revés. Pero usted no lo está grabando. Sí, yo lo estoy grabando. Por eso... ¡Ale! ¡Ojo! ¡Cómo le estás! ¡Ale! 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 Bueno, si sale la grabación, ahí está el ejercicio de hoy. Bueno, voy a seguir porque necesito el tiempo para colocarle la actividad que van a hacer ustedes en la semana. Entonces, bueno. Voy a borrar. Ya puedo borrarlo de arriba. Dime. Tengo una pregunta. Dime. Estaba haciendo un ejercicio que nosotros habíamos terminado, podríamos avanzar. ¿Cómo? Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Hay que hacer todo eso en la baja del cuadro de pentagrama o completa. No te entiendo la pregunta. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, no entiendo. Dime. Háblame. Dime. Y analiste. Dime, dime. Mire. Este es el ejercicio que yo les voy a colocar a ustedes. Así, igualitico, se los voy a colocar ahorita. Vamos a hacer cinco ejercicios. Ustedes lo van a hacer, lo van a interpretar en el pentagrama. Ustedes lo deben pasar en el pentagrama, así como yo se los pasé. ¿Listo? Bueno. Voy a... Voy a borrar. Bueno. Voy ahora sí a colocar los ejercicios. Tengo diez minutos para colocar los ejercicios. Bueno. Dice. Entonces, el primer ejercicio. Número uno. Va a ser así. Sol. Este va a ser... Sí, sí. Sol. Y este va a ser... Mi. Mi. Sol. Mi. ¿Listo? Primer ejercicio. Segundo ejercicio. Mi. Mi. Sol. Mi. Mi. Sol. 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 Está fácil. Y. Sol. 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 Y último ejercicio, cada uno lo van a hacer en cada pentagrama, creo que cada hoja de pentagrama, cada cuaderno de pentagrama tiene como, en cada hoja tiene creo que son 5 pentagramas por hoja. Entonces cada uno lo van a hacer de manera fraccionada en cada pentagrama. Así que espacio igual no importa. Mi, sol, sí. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer el último. Voy a colocarles 3, no más 3. Porque el tiempo no nos alcanza. Ahí le voy a ayudar. Voy a colocarle este sí, lo voy a colocar así para que se acuerde. Gracias. 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 Ahí está. Pregunta Angie. Dime. ¿Eso es para ahora? No. Esto es para... Vamos a ponerlo para qué. Me lo pueden mandar como para el martes. O sea, que es una tarea. Sí. Márcalo acá. Tarea. Para el martes. Entonces, les doy paso para que cualquier cosa, si no tienen cuadro pentagramado o hoja pentagramada, bueno, la quieran. Están robando la gelatina. Sí. Ya vi. Listo, muchachos. De todo más, este video queda aquí. Se lo voy a mandar el video para que cualquier cosa lo vuelvan a repetir. Lo vuelvan a... a repetir para... Si de pronto no entendieron, ya saben que ahí el video les va a refrescar nuevamente. ¿Alguna pregunta? Pregunta, salse en la mano. Míster, pero eso es todo para el ejercicio de hoy. Sí. ¿Quieres más? ¿Te pongo más? No. Ah, bueno. Yo pensé que te quería más. Dímela, abren. ¿Y cuándo eso se entrega, míster? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo entregamos esa tarea? El martes. Mira, aquí coloqué martes. Lauren, tú vas a estar en clase de guitarra hoy. Creo que no. Sí. ¿Por qué? Pero faltando 10 minutos. Faltando 10 minutos. ¿Cómo así? Porque estoy con la Miss Hildre. ¿A qué hora tienes con la Miss Hildre? Después de 10 minutos, te digo. Ah, ok. O sea, ahorita tienes clase con la Miss Hildre. No, la 1. Sí, a las 4. A las 4. O sea, que entraría... A las 4 y 40. O sea, a las 4 y punto comienza la clase siguiente. A las 3 y 40 por ahí. A las 4 y 46. Ah, o sea, que mejor dicho, vas a entrar un poquito tarde. Ah, bueno. Bueno, niños. Y los que ya saben, los que tengan guitarra y quieran... Bueno, que sean afiliados a la caja de compensación. Yo estoy dando clases de guitarra por la caja. Y totalmente gratis por Zoom. Bien chéveres, bien divertidas. Pero deben ser afiliados a la caja. ¿Quién te ha dado una foto de eso? Yo les voy a mandar el video. Este video se lo voy a mandar. O sea, ustedes van a pasar esto, lo van a interpretar en el pentagrama. Le estoy dando la figura musical y le estoy dando el sonido. Ya ustedes saben dónde queda el sonido. ¿Cuál es la línea de sí? ¿Qué número es la de sí? A ver, alguien que me responda. ¿Cuál? La de sí, ¿cuál es? La tercera. La tercera, muy bien. ¿La de sol? La segunda. La segunda. ¿La de mí? La primera. Exacto. Está muy fácil. Yo creo que está fácil. O sea, es interpretar lo que está acá, interpretarlo en el pentagrama. Llevarlo al pentagrama con su figura y todo eso. ¿Sí? Hoy solamente estamos dando tres sonidos. Mi, sol, sí. No quiero colocar más. Pero a mí me interesa que escribirlo. ¿Cómo dices? Sí, se supone que esto lo tienen que escribir y después lo tienen que pasar al cuaderno pentagramado. Ahora, si lo están haciendo de una vez al cuaderno pentagramado, mucho mejor. Si lo están haciendo de una vez. Pero si no, ustedes lo escriben y el martes me lo presentan. ¿Listo, muchachos? Bueno, vamos a despedirnos. De todas las cosas, el video, ahí va, yo se lo voy a mandar de una vez, el video. Se lo voy a colocar en el WhatsApp para que lo reproduzcan, le pongan pausa y los que no alcanzaron a escribir. ¿Listo? Bueno, quedamos así. Vamos a despedirnos. A ver. ¿Qué está esto? ¡Chau! Espera un momentico, a ver, ¿cómo que es esto? Gracias.